Ingefer SRL ha creado esta eficaz herramienta para mejorar los servicios de distribución de mercadería paletizada en vía pública. Para ello, se ha diseñado un novedoso mecanismo de elevación con el mismo autoelevador para evitar el uso de rampas móviles. Un solo operario puede efectuar todas las operaciones sin realizar esfuerzos físicos y sin someterse a riesgos innecesarios. El trailer para autoelevadores marca IF fue pensado para ofrecer mayor capacidad de maniobra en menor espacio y gran estabilidad en todo tipo de caminos. Estas cualidades hacen un producto extremadamente seguro para realizar operaciones de carga y descarga y nos permite circular por lugares masivamente transitados y concurridos. Estabilidad, seguridad, ahorro de tiempo y riesgos y resistencia absoluta. El trailer para autoelevadores IF ha sido sometido por nuestros clientes a diversas exigencias en todo tipo de terreno obteniendo excelentes resultados. Estabilidad, seguridad, ahorro de tiempo y riesgos y resistencia absoluta. Estabilidad, seguridad, ahorro de tiempo y riesgos y resistencia absoluta. Ellos tienen la palabra. Codimat, Sociedad Anónima, Bahía Blanca, con más de 8 unidades. Autos del Sur, Concesionario Oficial Toyota, Trelew. Cerro Sud, Mar del Plata, con 3 unidades. Pagnaco Hermanos, Tandil. El ABC, Coronel Pringles, Expreso Sudatlántico, Corralón Ruta 2 SRL Las Grutas, Sierra Mat, Valcarce. Ellos son algunos de los que eligen usar nuestro producto y son quienes garantizan nuestra calidad. Consúltenlos, consúltennos. El ABC, Coronel Pringles, Expreso Sudatlántico, Corralón Ruta 2 SRL Las Grutas, Quien elige los trailers para autoelevadores IF, elige estabilidad, seguridad, ahorro de tiempo y riesgos y resistencia absoluta. Sin rampas, sin fisuras, sin accidentes. Tráiler para autoelevadores IF, calidad garantizada.